Mindif es un estudio español que lleva los últimos 5 años trabajando en un ambicioso proyecto, The Immortal Mystics. Un MOBA que llega con la intención de dar un pequeño giro de tuerca al género apostando por aquellas características que a sus propios creadores les encantaría ver en otros títulos. Así nos lo comentaron en una charla en la que pudimos descubrir el proyecto en movimiento y asistir a varias partidas de un juego que promete. Ellos mismos nos comentaron que ya tienen una edad y que percibían que el resto de MOBA requerían dos características de las que ya no disponen, muchos reflejos y mucho tiempo libre. Juegos como League of Legends o Heroes of the Storm poseen muchos micromanejos, exigencias muy concretas a la hora de poder disfrutar de las partidas a nivel competitivo. Desde Mindif querían potenciar otra idea y que el juego en equipo fuese mucho más importante que estos pequeños destellos individuales. Partidas más rápidas para los jugadores ocupados y una línea de aprendizaje mucho más veloz que en otros títulos del género. Una buena carta de presentación para The Immortal Mystics, que también busca satisfacer a los jugadores más puristas, ideal para iniciarse en el género y para jugadores ocupados. The Immortal Mystics es un MOBA con todas las letras. Que estas pesquisas iniciales no os hagan pensar que se trata de un juego que busca simplificar las reglas y necesidades de otros juegos del mercado. De hecho, el propio estudio comentaba que en los primeros años de desarrollo se centraron en crear la base para un juego del género con todos los elementos intactos, tomando como referencia a otros grandes del sector. Han sido los últimos dos años donde se han dedicado a ajustar la experiencia y añadir los elementos más personales que convierten la experiencia en algo único. Como aunque todavía está por anunciar de forma oficial y no nos dieron muchos detalles, Mindyf nos aseguró que además de los modos de juego tradicionales, The Immortal Mystics incorporará un modo adicional pensado para los jugadores más casuales o para aquellos que desean una experiencia diferente con el género. Serán mapas únicos con sus propias reglas y limitaciones, por lo que en cada uno de ellos deberemos afrontar las partidas de maneras distintas. En unos cinco minutos, disfrutaremos de estas pequeñas experiencias que buscan encontrar otro tipo de público que no quiera enfrentarse únicamente a otro moda más en el mercado. Pero vamos a lo que vamos. De verdad hemos notado que The Immortal Mystics es diferente y original. El juego todavía se encuentra en un estado de alfabeta, por lo que se seguirá trabajando en él. Se espera el lanzamiento de su beta abierta en PC para el verano de 2021, donde el juego ya aparecerá con todas las características previstas. Tienda, skins y comenzará a funcionar como producto. Sí hemos percibido que las partidas son más rápidas que las de otros MOVA, unos 20 minutos, y que se han incorporado muchas características para hacer que los enfrentamientos competitivos sean algo más ligeros y dinámicos. Por ejemplo, se han incorporado teletransportes que, a costa de unos puntos que irán aumentando conforme la partida avance, podremos regresar inmediatamente a la línea donde nos encontrábamos antes de morir o regresar a la base. Todo sugiere esa velocidad adicional que convencerá a los jugadores que no deseen estar mucho tiempo en cada partida, pero sin que por ello se pierdan las características más profundas a nivel jugable. Porque insistimos, The Immortal Mystics es un MOVA con todas las consecuencias. Habrá más de 20 héroes. Ahora mismo ya tienen desarrollados un total de 28, pero no lanzarán todos el primer día y tres mapas para el día de lanzamiento. Todos los héroes contarán con sus propios roles, reconocibles dentro del género, diferentes habilidades especiales y una serie de características únicas que variarán por completo la manera en la que jugaremos con ellos. The Immortal Mystics cuenta con un interesante sistema de armaduras que podemos personalizar y que cambiará por completo las estadísticas de cada personaje, incluso de los que sean iguales. Además, invitará al jugador a echar partidas para tratar de conseguir otras diferentes. Estas armaduras se elegirán antes de comenzar la partida y permitirá al personaje rellenar sus huecos con diferentes gemas. Estas potenciarán algunas estadísticas concretas, pero dependerá del lugar del cuerpo donde se sitúen. Es decir, que dependiendo del rol y la clase del personaje nos convendrá tener armaduras con huecos en determinados lugares, lo que nos incitará a conseguir aquellas que pensemos que pueden casar mejor con cada uno de ellos. Sin embargo, esto dará lugar a combinaciones y estrategias múltiples, porque como el propio estudio indico, The Immortal Mystics otorga mucha importancia al juego en equipo. El juego en equipo, clave con las habilidades elementales. The Immortal Mystics, además de este sistema de armaduras, incorpora unas habilidades elementales que también elegimos al comienzo de cada partida. Esto nos permitirá elegir entre fuego, agua, tierra, viento y otros elementos naturales para poder realizar ataques especiales, con la F, de este tipo, pero enfocado en la combinación con las de nuestros compañeros. Si lo hacemos cerca, se combinarán ambos elementos, el nuestro y el de nuestro compañero, aunque sean diferentes, permitiendo que los ataques sean todavía más devastadores. Esto nos conduce a la importancia del compañerismo y a actuar con estrategia, pues este tipo de combos sólo se podrán realizar si ambos jugadores tienen la acción disponible. Para aquellos que se lo pregunten, este tipo de acciones también se pueden limitar para evitar troleos o problemas con ciertos jugadores a nivel multijugador. Por ejemplo, puedes seleccionar que tu habilidad elemental sólo se comparta con algunos jugadores en concreto para limitar sus acciones. Todo lo que ha planteado MindyF busca la cooperación y la comunicación, que serán claves para obtener la victoria más allá de la capacidad individual de los mejores jugadores, pero, con todos estos elementos tan estratégicos, no se prolonga la duración de las partidas y se evita la rapidez y dinamismo que se estaba buscando. Efectivamente, por eso el propio estudio ha sido muy consciente de ello y se han incorporado nuevos minions y diferentes roles en las partidas para potenciar la velocidad a pesar de estos originales pinceladas, que requieren cooperación y paciencia para encontrar el momento adecuado. Esperad los típicos minions que proporcionan oro al grupo y experiencia para subir de nivel. Jefes, torres, los núcleos en cada base que hay que destrozar para ganar la partida. Las habilidades definitivas de cada personaje, cualquier jugador que haya disfrutado de algún MOBA va a poder adentrarse en The Immortal Mystics sin ningún problema, descubriendo estos puntos diferenciadores como alicientes para disfrutar de una experiencia conocida pero refrescante, un motor propio. Mucha experiencia y garantía de calidad en el estudio MindyF ha tenido dos líneas de desarrollo en los últimos años en sus sedes en Tenerife y Málaga. La primera ha trabajado en The Immortal Mystics, mientras que la segunda ha seguido perfeccionando la tecnología de su propio motor, Plague, que lleva 20 años a sus espaldas generando videojuegos RTS y RPG, al que migraron recientemente a los MOBA para este proyecto. Un motor muy específico para el género que van a licenciar, muy especializado y con un potencial enorme. Han trabajado más de 60 personas en total durante estos años en ambos proyectos, lo que evidencia la magnitud e importancia del videojuego. Será este mismo verano de 2021 cuando podamos acceder a esos más de 20 héroes, 3 mapas, 7 roles y más de 100 objetos de la tienda Ingame, a la que también se irán incorporando skins y cosméticos de diferente tipo. Aunque todavía no hay nada definido del todo y serán el tiempo y los jugadores skins marquen el destino de The Immortal Mystics, el estudio se muestra ilusionado y ya nos comentó su intención de ir incorporando héroes continuamente. Skins y todo tipo de contenidos, amén de ir actualizando ese otro modo de juego más centrado en los jugadores casuales a los que también quieren abrir una puerta, The Immortal Mystics tiene un potencial increíble. Parece que funcionará muy bien como MOBA inicial con una curva de aprendizaje mucho más rápida y menos exigente que los grandes exponentes del género actual. Junto a todas las características propias que se centran en la importancia del trabajo en equipo por delante de los destellos individuales y en no agotar al jugador con partidas excesivamente largas, puede ser el comienzo de algo verdaderamente inmortal.